Derriker ¿Quién está listo para seguir este puto lesnarde? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los caifones? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¿O si quieres ver los señores de Café Tacuna? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!